¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Mamamama! ¡Eh! ¡Oh! ¿Vieron eso? Murió en nuestros ojos, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Estamos en una nueva serie. ¿Y por qué una nueva serie? Se preguntarán. Porque la serie Hard Cut que estaba haciendo... Lamentablemente, morimos. Y, pues, no pasa nada. Me creé un nuevo mundo, esta vez en Survival. Normal, todo bien. No pasa nada. Y me creé un nuevo mapa. Y, justamente, a un lado donde estaba el... El Spawn... El Spawn Point. Donde reaparecí. Más bien, donde aparecí por primera vez en este mapa. Había una aldea. Y, en esa aldea, pues, me traje todo lo que pude. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién no saquearía una aldea? De hecho, la aldea está por allá. No está muy lejos de aquí. Antes que nada, amigos. Me gustaría decirles que... Voy a cambiar el logo del canal. Y me gustaría de su apoyo. Me gustaría que ustedes me dijeran... ¿Cuál de estos tres logos voy a poner en el canal? Ustedes comenten en el chat cuál es el que más les gusta. El 1, el 2 o el 3. Y el más votado va a ser el logo que pondremos. Todo depende de ustedes, amigos. Y, pues, nada más. Ahora sí, vamos a empezar. Como les dije, amigos. Cuando aparecí, había una aldea por allá. Una villa de aldeanos. Y me robé todas sus cosillas. Y, antes que nada, vamos a hacer un cofre para guardar todas nuestras cositas. Eh, ok. Vamos a usar, pues, madera de esta. ¿Por qué no...? Oh, espera. No. Creí que tenía una mesa de crafteo, pero no. No tengo mesa de crafteo, amigos. Ok, hostia. Esto va acá. Para empezar, una mesa de crafteo. Aquí. ¡Pum! Y luego, vamos a hacernos dos cofres. ¿Por qué? Tres cofres. Para guardar todas las cosas. Pam, pam. Listo. Ahora sí, a guardar todo, 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 todo. Eh, lo más importante es comida. Ah, sí, había dos diamantes. Dos diamantes había. Comida y también casa. Pero como la casa la vamos a hacer de material blanco. Bueno, el diorite y... Madera. Entonces. Vamos a tener que ir a minar. Pero primero vamos a hacer algo rápido. Necesitamos... Tengo pico de hierro y pala de hierro. Ok. Entonces, entonces. A ver. Eh, ve todo esto por acá. A ver. Primero vamos a necesitar otro poquito más de madera. Poquito nada más. Ok. ¿De qué va a tratar esta serie? Pues igual. Vamos a ver. Hostia. ¿Cuántos episodios podemos hacer sin que... Nos hagan pupa tan rápido? Vamos a tratar de... Avanzar lo más posible. Quiero hacer granjas. Quiero hacer tutoriales de granjas. Quiero hacer el mobs. Un... Un... Quiero hacer mi casa bajo tierra. Pero literal. Quiero picar un chunk y que sea... Decorar ese chunk para hacerlo mi casa. Mi casa. Diría el Eren y el Armin. Ok. Ah. Había una... Sí. Me robé... Tomé prestado. Perdón. Una... Una cama. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Rápido, rápido, rápido. No tengo piedra aquí. No tengo piedra. Mmm. Entonces. Vamos a hacerlo de madera. Porque no necesito mucho. Solo quiero hacer uno de estos. Pum. Oh. Oh. No tengo... Tengo... Se va a ver guapo el anochecer. Cómo se mete entre los árboles. Se va a ver guapo. Bastante guapo. Ok. Como no tengo... Hierro para hacer un cubo. Vamos a hacer plantillos aquí. Aquí, aquí. Solamente es para... Para ir. Que vaya creciendo... Cositas. Esto solo es improvisación. Después lo vamos a dejar chulo, chulo, chulo. Pum, pum, pum. Dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo de cuatro. Lo puedo extender hasta ocho. Pero vamos a hacerlo de cuatro. Ok. Uy. Se está haciendo de noche, amigos. No se ve nada. No se ve nada. Vamos a dormir. Listo. Lo bueno que... El punto de aparición. O bueno, donde... Revivimos. Donde... Donde aparecimos por primera vez. No está muy lejos. Les digo, está por allá. Que en realidad no está... No está lejos. Este árbol yo lo quité. Creo que sí. Vamos a ponerlo por acá. Ok. Vamos a plantar eso. Vamos a plantar... ¿Qué hemos tenido para plantar? Patatas. Y zanahoria. Ok. También tengo... Semillas de esta. Pero aquí vamos a poner la mitad de zanahorias. Que las zanahorias no... Casi no las consumo. Aquí las patatas. Bueno, aquí vamos a poner todas las zanahorias. Y lo demás de semillas para empezar a hacer... Este... Los... ¿Cómo se llaman? El pan. Bueno. El trigo para darle de comer a las vacas. Lo malo. Creo que no he visto vacas por aquí. Creo. Ok. Todo por aquí. Oh, me faltó uno ya de ese lado. Bueno, no pasa nada. Qué asco me da toda esta hierba. ¿Qué más me falta? Voy a plantar... Calabazas. Que voy a estar bastantes calabazas. Bueno, yo creo que unas... Ocho nada más. Para plantar ocho. Estas vamos a plantarlas de este lado. Eso solamente es improvisado, ¿eh, amigos? Es de... De rapidín. De rapidín, rapidín. Hostia, que se ha roto. Mmm... Calabazas. Una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí y una aquí. Listo. Vean que vayan creciendo después. Solo es para que mientras picamos... Aquí tengo bastante trigo, ¿eh? Fue porque... Agarré muchos de estos. A ver, aquí tengo un horno. Pero no tengo carbón. Claro, genial. Perfecto. ¿Qué más tengo y no tengo? Tengo muchas cosas y no tengo muchas cosas. Que ahora lo importante... A ver, voy a poner una vez el stone footer. Esto es improvisación, ¿eh? Como les digo. Pum, tú ahí. Después mi casa va a ir... Yo creo que así como está. Para ver hacia allá. Después quiero hacer como un puente arriba. Que colapse... A ver, no tengo aquí nada. No, no tengo aquí nada. O sea, que conecte mi casa con los árboles. Pero eso ya es después. Me podría hacer una espada de diamante, pero no. Ok, vamos a empezar a hacer una bajadita, amigos. Una bajadita para las cuevas. ¿Dónde será buena idea empezar a picar? Aquí entre los árboles. Mira, aquí hay una coba natural. No, no es una coba natural. Qué bonita se ve el agua con estos shaders. Me encanta cómo se ven estos shaders. Lo voy a decir siempre. Ok, vamos a empezar a bajar por aquí. Vamos a empezar a bajar por aquí. Cosas malas. Muchas. No tengo antorchas. Y voy a empezar a picar. Esperemos. Vamos a confiar en... En Jesusito. Que ahorita... Encontremos carbón rápido. Porque no me quiero quedar... A oscuras. Podría ser charcoal para conseguir carbón. Pero siento que... No lo sé. Este es andesite. ¿Cómo se llama esta piedra? Me encanta también esta piedra. Este color de piedra. Yo creo que sí vamos a hacer un poquito de charcoal. Porque si no... No vamos a poder. Unas cuatro. Pum, pum. ¿Cuántos me dan? ¿Uno o cuatro? ¿Uno o cuatro? Ay, no lo sé. Voy a... También voy a ir quitando esta arena. Porque estaba pensando en hacer... Eh... Alguna parte de la casa. La quiero decorar de... De concreto. Y para el concreto. Pues se necesita lo que es la arena. Y la gravilla. Ya después lo cambié todo esto. Pum. ¿Cuánto me das? ¿Me diste uno nada más? Perfecto. Perfecto. Cuatro antorchas. Lo que a mí me... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, para mí puedo... Poner a cocer esto con... Esto sirve como combustible. ¿Sirve como combustible? Sí. ¿Pero sí funciona? Sí. Porque solo tengo un pescado... Y no tengo más de comida, ¿verdad? Bueno, tengo el trigo. Puedo hacer panes y... Nada más. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita conseguimos aquí rápido carbón. Conseguimos rápido carbón. Lo malo de estos shaders... Es que no se ve nada en la oscuridad. Nada, 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 nada. Vamos a picar así de a uno. Primero, para más rápido. Pum. 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 Y vamos a tratar de poner... Luz donde ya no se vea absolutamente nada. ¿Qué es ahora? Me gusta cómo se ve la luz tenue. Pero... No me gusta cómo... Pues... Se pierde muy rápido. La luz. ¿Podría subirle la intensidad de la luz en las opciones de los shaders? Sí. De hecho, creo que... A ver. Un segundo. Videos. Shaders. Option Shaders. Lightning. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Es que está activada la iluminación global? Aquí. Lo puedo subir hasta dos. ¿Dónde? Listo. Sí, sí. Hace un poquito más. Porque ya tenían... Punto cinco, creo. La iluminación de las antorchas. Y eso no es nada. Ok. Encontramos... ¡Eh! Hierro. Perfecto. 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 Esto es... Una victoria royal. Si de aquí en lo que... Se nos acaba la luz, encontramos carbón. ¡Oh! Oro. Doble victoria royal. Doble victoria royal, amigos. Esto está ganado. Esto está hecho. A ver. Ya de por casualidad, ¿hay algo por aquí? Escucho agua. A la izquierda. Escucho agüita. Listo. ¡Eh! Escucho también... Esqueletos. Carbón. ¡Oh! Por un momento creí que era carbón. Creo que no están viendo nada. Yo tampoco. Así es que vámonos aquí. Pero hay esqueletos por allá de ese lado. Esto ha sido una victoria royal. Cuatro... Cuatro de hierro. Los perfectos. Los que necesitamos justamente para... Hacer otro pico y seguir... Picando, obviamente. Y pues yo creo que como el primer episodio para introducción y para que me ayuden a elegir el nuevo logo está bien. Entonces... Lo vamos a dejar por aquí. Bueno, esto lo voy a dejar acá. ¡Pum! 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 Y vamos a dejar el oro aquí. ¡Pum! Y lo dejamos por aquí, amigos. Esto está creciendo. Esto está de puta madre. Y... Pues nada más, amigos. Cuéntenme... ¿Qué logo es el que más les gusta más? Si no les gusta ninguno. Pero yo sé que sí. A alguien le va a gustar. Y... Vamos a continuar la serie en directo para avanzar demasiado. Así es que... Si gustan apoyar la serie, estén atentos al canal para empezar la serie en directo. Y pues nada más, amigos. Nos vemos. Cuídense. Coman frutas y verduras. Los quiero. Empezamos una nueva serie en MyMamaMinecraft. Hasta luego.